Entonces, judaísmo rabínico, vamos a estar usando unas notas. Bueno, hay una leyenda, vamos a sentarnos primero aquí. Hay una leyenda que dice que uno de los sabios, Rabam Yohanan Ben Sakai, cuando él trató de escapar de Jerusalén, que estaba en el año 70, como ustedes saben, como lo hemos estudiado ya, estaba siendo destruido por los romanos. Él pidió que lo sacaran o ir de ahí, en un ataúd. Bueno, y al salir del ataúd, dijo que lo llevaran al comandante que estaba ahí, a Titoa. Y entonces le dijo que él iba a ser emperador y en realidad llegó a ser emperador. Entonces, cuando ya estaban, ¿cómo se llama? Cuando ya estaba, él ya había ganado Jerusalén, ya estaba destruida. Entonces, este hombre le dijo, ¿qué es lo que querés que te dé? Y él pidió Yavne. Y Yavne, o Javne en español, es una ciudad en el norte, bueno, está en el sur de Judea, Palestina. Y ahí fue, ahí es donde dice el mito, ahí es donde empezó el judaísmo rabínico. Y ahí es donde se estableció totalmente una diferente forma de ser judío. No tanto como lo que habíamos visto del judío en el segundo templo. Hay ciertas cosas que siguen, pero muchas cosas ya no siguen. Ya no hay templo, por lo tanto, se democratiza la religión judía. Se llega a cada quien puede ser su propio sacerdote dentro de su casa, porque cada quien puede dar sus propios sacrificios, que quiere decir que cada quien puede orar en su casa. Ahora, ¿a qué le suena esto a ustedes, al sacerdocio y a todos los creyentes? Eso ya estaba ya en el pensamiento del judaísmo del segundo templo. ¿Por qué creen que los esenios tenían su propio templo ahí en el desierto? ¿Por qué creen que los terapeutas también tenían su propia cosa con ellos mismos en su culto? Entonces, este pensamiento ya venía. Y por eso es que vemos que el judaísmo que hemos estudiado por los últimos 12 semanas es tan diferente al judaísmo de hoy. Y eso sería otra clase, estudiar el judaísmo de hoy. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que ellos aportan? Y todo eso. Cosa que no lo pienso hacer, porque eso ya tendría que volver a estudiar, tendría que grabar un seminario, una clase así. Aunque no les niego, he estudiado libros acerca del judaísmo de hoy. Y por eso, y si ustedes quieren saber, cuando dé las notas del video, cuando ponga el video, más que todo en nuestro Google Classroom, voy a poner el video que yo le he puesto antes. Lo puse, hace tiempo lo puse en pedazos, lo hice en un solo video, donde está un académico a Israelí, y lo están entrevistando, un argentino lo está entrevistando en hebreo, pero están los subtítulos abajo. De que cómo es que el judaísmo del segundo templo es diferente, diferente, totalmente diferente al judaísmo de hoy. Totalmente diferente. Prácticas, creencias, pero esto viene del judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico le cambió muchas cosas. ¿Cuándo fue que la sináloga reemplazó al templo? Por eso es que ustedes ven que muchos judíos dicen, voy al templo. Y nosotros, nosotros los cristianos, decimos también eso, vamos al templo. Eso viene de que, eso viene desde nuestro, cuando aún no había sido, nos habíamos separado totalmente de los judíos, que nosotros agarramos esa forma de hablar. Al menos esa es mi teoría. ¿Cómo es que los, cómo es que llegó la oración a reemplazar las oraciones? Sacrificios, ¿qué dice, qué dice Hebreos? Más bien, da sacrificio de labios que confiese su nombre. Los sacrificios de nosotros son la alabanza ahora. Ya no necesitamos sacrificio. En Hebreos el sacrificio ya no es, ya no va. El único sacrificio que podemos dar es ir a la iglesia y cantar, adorar a Dios. Vea, eso reemplaza los sacrificios. Mi sacrificio viene así, levantando las manos y todo eso. ¿Cómo estudiar la Torá es lo que se hace centrar en la vida del judío? En el periodo del post templo, la palabra Rabí viene a designar los maestros de la Torá. Y la gente llegaba a tener el título de Rabí cuando le hacían una ordenación oficial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Rabí no se pronuncia en la Biblia. Si somos estrictamente antiguotestamentarios, o sea que, imaginémonos que no existe el Nuevo Testamento, no existe la palabra Rabí en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es que, cómo se llama, necesitaron hacer esa leyenda de Rabí Ben Sekai, de Yohanan Ben Sekai, sí, Yohanan Ben Sekai, acerca de lo que les dije, que lo sacaron en un ataúd y cuando él lo encontraron ya fuera a Jerusalén, dijo, quiero hablar con su comandante y fue y le dijo lo que le dijo. Y pidió Yavne, porque aquí la cosa es la que pidió Yavne. Eso es lo que pasó. Porque él lo que quería es demostrar que el judaísmo o la fe judía no dependía solamente de la existencia de Israel o de Jerusalén específicamente, sino que su, y tampoco también, tampoco tenía su autoridad, por la autoridad judía, la gente que estaba ahora enseñando, no tenían su autoridad por la proximidad de un culto, a un centro del culto, que era el templo. O sea, Jerusalén no era esencial, el templo no era esencial tampoco. Lo que era esencial para ellos es la comunidad que estaba estudiando la Torah. Eso es lo que era esencial. Y eso es la cosa que nosotros también tenemos. Yo creo como protestantes, yo creo que el protestantismo recobró eso, que no es un lugar central en el caso de Roma, que tenemos nosotros que estar viendo siempre. Porque también el Señor dijo, una vez más, el Señor Jesús ya iba adelantado, pues ni en este monte, ni en Jerusalén, sino que todo aquel que adora al Padre lo tiene que hacer como? En espíritu y en verdad. Entonces el judaísmo rabínico después del 70 llegó a la misma conclusión de Jesús. Entonces Jesús, bueno, de plano, Jesús estaba adelantado de ello. Jesús iba muy adelantado. Pero Jesús también estaba hablando de eso porque él, acuérdense, en Juan cuando dice eso, él está viendo que él es el templo. Pero no solamente él, sino que después nosotros, dice también Pablo, que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque al final de Juan, ¿qué es lo que hace Jesús? Sopló para que, para, ah, ya vinieron, vinieron más. Sopló para que, para que la iglesia naciera. ¿Se acuerdan? Que Jesús sopló al final. Entonces el, 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 cómo se llama la, el debate es cuando comenzó la iglesia, cuando sopló Jesús o en Hechos, en Hechos 2. Ahora, ahora, déjenme decirle esto. Aquí está la cosa de la, aquí es cuando les digo que, que los escritores están teologizando. Cuando sopló. Vámonos a Juan. El último, el último capítulo de Juan, si no me equivoco. Bueno, capítulo 20. Después de esto, y creo ya Tomás y sopló. Sopló. Vamos a ver. Si alguien me puede ayudar también. Si queda alguien más, más rápido que yo. Porque, eh, porque, bueno, y lo voy a leer aquí, porque esto viene del Antiguo Testamento. Dice Génesis 2.7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo y la tierra. ¿Y qué hizo el Señor? Y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y entonces en Juan 20.20, ¿qué hace Jesús? Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. En Génesis, en Arken, en Hologos, en el principio era el verbo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Entonces estamos viendo que Juan está agarrando el relato o lo que nos dice Génesis 1 y 2. Y lo vuelve a repetir. Tanto como lo que hace Jesús. En el caso de que Jesús cuando resucita, ¿qué piensa que es? Que es jornalero. ¿Cuál fue el trabajo principal o el primer trabajo que le dieron a hacer a Adán? Cuidar el huerto. Jornalero. Está teologizando todo. Por eso se le dice a Juan el teólogo. Y entonces después en Juan 1.1 ya se nos dice de que Jesús es el creador. ¿Y cómo termina el evangelio en Juan 20? Después de esto, decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Entonces, para que tomaran vida. ¿Y qué es lo que hizo Yahweh en el capítulo 2 de 2.7 de Génesis? Sopló también. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué pasa en Hechos 2? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino al cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso. De vuelta, viento que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo es que estaban ahí si están supuestamente sentados y dice la Biblia que estaban con la puerta trancada? ¿Se recuerdan? ¿Cómo entró ese aire? ¿Quién sabe? La cosa es esta, de que una vez más hay un viento. ¿Y qué pasó cuando bajaron las aguas del diluvio? ¿Qué pasó? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo Dios hizo que bajaran las aguas del diluvio? Nadie se acuerda. Soplando. ¿Ah? ¿Cómo? Cuando sopló. Sopló. Entonces venía soplando. Hubo un viento. Sí. Ajá. Un viento. Cuando Dios hizo, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. Había algo soplando siempre. Cuando en la creación pasó eso y de vuelta a la nueva creación, que según Génesis es cuando las aguas se quitaron. Porque de vuelta fueron separadas las aguas de la tierra. En el Génesis 1 y 2, bueno, más que todo en 1, vemos que las aguas son separadas y las aguas se llamaron mares y los secos se llamó tierra. Y otra vez está de vuelta el Espíritu separando las cosas. Ya en Génesis 9, si no me equivoco, cuando llegan al monte Ararat. Ya, bueno, no me acuerdo. Ahorita sí no me acuerdo de eso. Génesis 9, ¿verdad? No, el 9 es cuando empieza, sí, en el 8, en el 8. Dice así, dice, envió el cuervo, dice, bueno, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias de todo el regnado que estaban junto con él y en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Un viento. Una vez más, otro viento. En el principio, el Espíritu de Dios, el rúa, el viento, el se movía en medio, se movían sobre las aguas. Y esta vez viene de vuelta a eso y hace que se quiten. Después, en el Nuevo Testamento, ¿quién baja como paloma? El Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo a Noé saber de que la nueva creación había llegado? Una paloma. Todas esas cosas uno tiene que tomar en cuenta, mi hermano. Eso es leer la Biblia canónicamente y eso es una hermenótica canónica que yo puse. Parece que lo puse. Ah, que hablé en el unboxing del libro de Constantín Cambo. Hablé y leí una parte del libro. Si ustedes lo han visto en el video, si no lo han visto, se les recomienda. ¡Sólo por ese pedazo! Porque por eso leí ese pedazo, por cómo yo leo la Biblia. Y en unas tres, cuatro párrafos, el hombre explica cómo yo leo la Biblia. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entender. Y los rabís también tienen esto. Porque miren, mejor le paro porque si no empiezo a hablar y empiezo a hablar y empiezo a hablar. Pero se fijan cómo todo va, cómo se llama, encajando. Todo va encajando. Como ustedes saben, Hechos 2, lo que pasó en la Torre Babel se da vuelta. En la Torre Babel todos empezaron a hablar diferentes lenguas y nadie entendía nada. En Hechos 2 todos hablan en lenguas y se vuelven a entender de las maravillas de Dios. Solo en ese capítulo pasa eso. No pasa más. Porque en el capítulo 10 y en el capítulo 19 no pasa. Mucho menos en Corintios. En Corintios Pablo da otro texto en Isaías para explicar por qué la gente está hablando en lenguas. No es lo mismo. A pesar de que los secesionistas baratos, diría yo, porque los secesionistas que saben su tema nunca van a hacer ese error. Los secesionistas dicen que las lenguas se tienen que entender. No, Pablo dice que no, porque dice por medio, porque hiciste Isaías por medio de otras lenguas hablaré este pueblo y así aún no entenderá. Y está hablando acerca de cuando llegaron los babilonios, los babilónicos a conquistarlos. Es otro texto. Juan, Pedro ocupa Joel 2, 28, 29 y 30, mientras que Pablo ocupa Isaías 32, si no me equivoco. Otro texto para justificar por qué hay gente que habla en lenguas. ¿Entienden cómo son las cosas? Es otra forma de leer la Biblia. Si leemos bien las referencias que hay abajo de las Biblias que tenemos muchas veces. Hay gente que ni lee ni eso. Y esas cosas están hechas. Toda la gente, les voy a decir esta cosa. Dentro de poco voy a estar yo recomendando una Biblia con Clie, la Biblia de la Profética. Voy a hablar con uno de sus editores. A mí me gustan las Biblias así, pero a mí lo que más me interesa en las Biblias son las referencias. Las referencias me interesan más y por eso mucha gente recomienda aún comprar el Nuevo Testamento en griego. Que usted no sepa griego, pero las referencias las va a entender porque hay bastantes referencias. Entonces usted va a entender cómo es que están las referencias. Entonces eso es lo importante, entender qué es lo que está pasando. Entonces los judíos hacían eso. Y por qué es que hicieron entonces en Yavne esto para mantener un sentido de historia y continuidad y no querían reformar ni innovar. Jesús no era ni un reformador, no era ni un innovador porque Jesús llamaba. No, aquí les traigo otra nueva cosa. No, y el nuevo pacto no es que el nuevo pacto no es que sea un nuevo pacto que es totalmente diferente. No, Jesús es la Torá y nos va a llevar a otro a otro entendimiento de lo que quiere decir la Torá. Porque Jesús dijo, habéis leído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo digo, amarás a tu prójimo y amarás a tus enemigos. Y él empieza a reinterpretar la Torá como él quería, como Dios quiere, porque él es Dios. Bueno, tenemos que ver también por qué es que los judíos después de Yavne y también para allá, para el año 200, porque hasta el año 200 vamos a llegar ahorita a hablar, tuvieron bastante, estos judíos de Rabínicos tuvieron bastante éxito. Porque habían pasado dos cosas. Antes de Yavne pasó la destrucción del templo, del 66 al 70. Después de Yavne, Bar Kokpa, del 132 al 135 de nuestra era. Estoy hablando de nuestra era ya. Pero por muchos siglos, la única forma de expresar su fe religiosa era yendo al templo. Y de repente esto desaparece. Y muchos pudieron haber interpretado esto como que Dios perdió de nuevo. Perdió contra los babilónicos, perdió contra los romanos una y dos veces. En el 70 y en el 132 al 75. Ese es el pensamiento de un judío, que es lo que posiblemente estaban ellos pasando. No tenían ya templo. Recordemos que en nuestras primeras clases comenzamos con Ciro. Que Ciro manda a Dios de Yahweh o a Adonai, me mandó a hacer esto. Y sabemos que en el cilindro de Ciro, que lo vimos en la clase esa, En el cilindro de Ciro dice, no menciona Israel, sino que el cilindro de Ciro dice de que es, de que él ha mandado a reconstruir todas las otras naciones, los dioses de todas las naciones. Porque él es el dios, el dios de él. Marduk es el mero dios, es el dios más, el yón, el más alto. De ahí viene, de ahí viene ese concepto, el dios más alto, el altísimo. Pero vienen los judíos y se hacen de ese edicto y lo dicen, no, Dios nos está nosotros haciendo, reconstruyendo nuestro templo. Dios ha mandado a esto. Y sí, en la gracia mundial que Dios tiene para con todos, ahí aprovechan hasta los judíos. Y ellos rehacen su templo y tienen un templo. Solo pasaron sin templo 70 años, un poquito más, porque se tardaron también unos años en reconstruirlo. Pero pasaron, pongámosle 75 años sin templo. Y de ahí de vuelta con templo. O sea que casi, no contando esos 80 años, pongámosle, sin templo, ellos habían tenido siempre templo y de repente no tenían templo. Por 500 años habían pasado 500 años y de repente se quedan sin templo de vuelta. Hasta cuatro templos tenían, como hemos visto. Entonces, de repente ya no tienen ni un templo. Entonces, ¿cómo ellos van a expresar su fe? ¿Y qué hacían algunos judíos después de la destrucción del primer templo, del segundo templo? Algunos judíos hicieron acetas, ya no comían ni bebían carne y no bebían vino. Porque ellos decían que estas cosas eran comidas también en el templo y por lo tanto tenían que ser, no se tenían que consumir. Pero el rabí Yeshua dijo de que si seguimos esa lógica, tampoco se puede consumir pan y agua, porque también eso se consumía en el templo. Y aquí es donde viene la cosa. El peste de este mismo rabí, Joshua o Joshua, que cómo es que se va a perdonar el pecado si no hay templo? Porque solamente en el templo se puede hacer el sacrificio del pecado. A lo que Yohanan, ahorita lo voy a escribir para que ustedes lo vean. A lo que Yohanan, Yohanan, Ben Sakai, Ben Sakai responde que las obras de amor. De amor o de obras de amor o obras de caridad, no es la mejor traducción. Las obras de caridad reemplazan el sacrificio. Ahora, recuérdense qué es lo que dice en Gálatas y aquí con la mano Marta que hablamos de esto bastante. En Gálatas, qué dice con respecto al, cómo se llama, al perdón de pecados? A que hay que llevar el yugo de Cristo. Y qué es? Qué es eso? Cómo vamos a nosotros a cumplir la ley de Cristo? Llevando las cargas los unos a los otros. Eso es lo nuevo para Gálatas. Y miren lo que dice Yohanan, Ben Sakai. Obras de caridad. Eso es lo que reemplaza el, cómo se llama? El sacrificio de pecados. Ya hay un cambio. También la destrucción del templo pone algunas, hace algunas preguntas inmediatas. Algo que estudiamos, quién va a determinar el calendario para poder celebrar las fiestas como la Pascua? Y quién va entonces a estar ordenado para dar el sacrificio en esos días? Porque acordemos que el único que podía hacer el sacrificio del día de Yom Kippur era el sacerdote. Pero ya no hay templo, ya no hay sacerdocio. Entonces qué va a pasar? Se acabó nuestra religión. Y lo que vemos es que el este, este Yohanan, Ben Sakai es el que toma esas decisiones, toma decisiones para ver qué es lo que se tiene que hacer. Prácticas antes permitidas solamente en el templo ya se pueden hacer en toda la tierra. Y un ejemplo es un ejemplo de esto es el que bastante le gusta el chofar. El chofar solamente se podía, solamente se podía sonar en el templo, solo ahí. Pero después en el templo, pero después de la destrucción del templo, dice que se podía hacer sonar en cada, en todos los Shabbat o el sábado. Se podía, se podía hacer sonar en el sábado en la sinagoga. Miren cómo cambia ahora el sábado en la sinagoga. Así que bueno, entonces los hermanos pueden, pueden hacer sonar el, 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 el chofar en la, en la iglesia. Bueno, yo, 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 a mí no me gusta personalmente, pero no hay nada que, que, que esté en contra de hacerlo. No hay nada que esté en contra de hacerlo también como nosotros, como cristianos. ¿Ok? O sea que empieza, ya vemos que ya el templo, lo, lo, Jesús lo va quitando, los esenios lo van quitando, los terapeutas lo están quitando. Y ya cuando ya viene la destrucción del templo, ya, ya los judíos ya tenían esa mentalidad. Ok, no necesitamos el templo, no necesitamos los sacerdotes. Y por eso es que mucho, por eso ahora entiendan que por eso es mucho judío cuando, cuando muchos hablan acerca de, muchos cristianos hablan con judíos. Los cristianos creen que los judíos aún están porfiando que necesitan todo eso. Y los, y muchos cristianos suponen que los judíos están añorando tener el, reconstruir el templo. Que el, que Israel como nación, todos los judíos en todos lados están queriendo hacer eso. Y no, no es así. Esa es invención cristiana. Esa es invención cristiana. Hay algunos, sí, como hemos visto en las sectas judías, que tienen esas tendencias. Pero en su mayoría los judíos no les interesa porque ellos pueden vivir. Ellos saben que tienen perdón de pecados sin tener templo. ¿Y qué pasó con los templos egipcios? ¿Cómo dice, man? ¿Qué pasó con los templos egipcios? Es decir, vino la destrucción del templo de Jerusalén, pues en el 70, como ya saben. ¿Verdad? Y, claro, vinieron todo este cambio de práctica. Pero estoy pensando en los otros templos, pues, sobre todo en los templos egipcios, pues, porque... En el templo egipcio, usted está hablando en el templo egipcio... De Elefantía, pues. De Elefantía y de León. Y de León. Entonces, ahí sí se quedaron los sacrificios, ahí sí... No, ya para este tiempo ya habían desaparecido. Ya habían desaparecido. ¿También? Antes del año 100, ya no hay datos que existía el templo en Alejandría... ¿Cómo se llama? En Elefantina desapareció porque ya nadie fue. Y en Leontis, Leontina, también desapareció porque el templo de Jerusalén tomó precedencia. Quiere decir que ya para el tiempo de Jesús... O sea, para el tiempo de Jesús ya no estaban. Ya no estaban. Igual como el templo de... ¿Cómo se llama? De Jerisim. Ya también había sido destruido por judíos. O sea, que fue hasta los tiempos de Jesús, como dije anteriormente, que en realidad el templo fue único. Hasta ya en los tiempos de Jesús, ya en los años de Jesús ya nacido. Ahí fue cuando ya fue único el templo. Niña, Leontis, justamente, fue único porque recordemos que siempre hubo ese problema de que la gente estaba haciendo... Santuarios. Sí, santuarios y están ofreciendo locastos debajo de árboles frondosos, en lugares altos y todo eso. Ese siempre fue un problema. Entonces Dios, yo no sé, yo no pretendo saber lo que Dios piensa, pero Dios se cansó quizás y dijo, bueno, ahora a todos les voy a poner el Espíritu Santo para que todos adoren donde estén. Tanto les gusta adorar donde están, adoran donde estén. ¿Verdad? Ah, yo pienso que así. Porque yo así fuera. Ya, ya, pues, ya aburren. Bueno, judaísmo como una religión del libro. Sefer, ¿verdad? El libro, Sefer. Ese quiere decir libro. Sefer. Bueno, los maestros interpretan el texto sagrado asumiendo así una prominencia que antes solamente tenían los sacerdotes. Y entonces, cuando se quitó el templo, los rabís llegaron a tener esa autoridad espiritual. Ahora, viene el problema que mucha gente piensa. Ah, no, 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 no tienen como se llama, ya no tienen sacerdote, por lo tanto están mal los judíos. No, los judíos no hacen problema por eso, porque el sacerdote, sacerdote, llega a ser sacerdote, ¿por qué? ¿Porque estudia o por qué? Quiero que me den una palabra exacta, ¿por qué? Por genealogía, por genealogía. Genealogía, voy a poner aquí la palabra linaje, pero eso es, ahora con linaje cojota, me critican como hablo, me van a criticar que ni puedo escribir. Sacerdote, linaje y el rabí, ¿cómo llega a ser rabí uno? ¿Alguna opinión? Por estudio, también. Exacto. Estudio, carisma, y voy a poner esto también, mérito. ¿A qué le suena esto? A un pastor, ¿verdad? Porque uno llega a ser pastor porque lo ordenan, como el rabí lo ordenan también, pero porque tiene estudio, carisma y mérito. Y mérito puede ser el estudio, ¿verdad? Hay gente que ha servido tanto en una iglesia que dicen, bueno, le vamos a dar el pastorado a él. Así me ha pasado a mí, en dos ocasiones. Que yo he estado sirviendo en una iglesia y me daban el pastorado por último, por mérito, ¿verdad? Entonces, esto desaparece. Ya por linaje, acordémonos que los escribas y toda esta gente, muchos de ellos eran sacerdotes también. Entonces, ahora rabí cualquiera puede ser. No está exclusivamente para esta gente. Eso cambia. La otra es esto también. El sacerdote, ¿dónde servía exclusivamente? ¿Dónde servía el sacerdote? En el templo. El rabí, ¿a dónde puede servir? Entonces, lo que yo estoy queriendo apuntar a todo esto es cómo, por qué los cogen. Porque cuando usted ve a un judío que tiene este apellido, los judíos son muy fregados. ¿Por qué? Porque cogen. O sea, yo inmediatamente sé que es sacerdote, que viene de ahí. Cuando vean esto, inmediatamente a mí me dicen, ah, vos venís de los cantores. O vos venís de los, ¿cómo se llama? De los músicos. Y fíjense cómo son las cosas. Mi papá, él agarró el instrumento y mi papá toca guitarra, ya no la tocaba. Pero nadie le enseñó. Yo toco, nadie me enseñó. Mi hijo toca, nadie le enseñó. Entonces, a veces yo ya me creí lo que me dijeron a mí de pequeño siempre. De que los joveles, como venimos de Judá, por eso es que tocamos por pura inercia. ¿Quién sabe? Yo no sé, yo eso lo digo. Pero es bien interesante eso, de que tu apellido lo define a uno lo que termina siendo adentro del judaísmo. Y a veces pasa, a veces no. A veces hay gente que son cogen y son más impíos que a ver qué. Pero ya no están, esto sin esto no sobrevive. Pero esto puede sobrevivir sin esto y puede estar en cualquier lugar. Sin la aboga, en cualquier lugar puede estar. Y la otra cosa también es de que también la Torá, la Torá ya no solamente es qué es lo que tengo que hacer yo para ir a dar un, ¿cómo se llama? Un sacrificio, sino que junto con esto de todo lugar, la Torá me enseña cómo vivir en todo lugar. ¿Se recuerdan que la vez pasada yo les dije de que muchos judíos vivían simplemente lo que les dije antes de que empezáramos a grabar? Las tres cosas que definía un judío dentro de todo el Imperio Romano eran tres cosas. Primero, circuncisión. Segundo, guardar el sábado. Tercero, no comía cerno. Y de ahí podía ser como quisiera, pero él era considerado tanto como de parte de los judíos, un judío carnal quizás, pero de parte de los gentiles era considerado judío. Esas eran las tres cosas que hacían que un judío se conociera dentro del Imperio Romano. Entonces, el judío podía estar mal, podía ser tramposo, podía ser todo, a pesar de que tenía la ley. Y pero iba al templo, pedía perdón por sus pecados y como la ley dice que al derramamiento de sangre hay perdón de pecados, entonces él estaba perdonado y se iba a vivir su vida. Pero después de esto, ya no hay esto. Después de que cayó, ya no hay templo. Entonces, ¿qué hago? Ya esto lo tengo que vivir como una vida en santidad o una vida conforme a la Torah. Cambia la cosa. Por eso les digo la visión de que todo era una nación santa, los judíos que guardaban la ley. No, por eso es que los saduceos, los fariseos ponían tradiciones y cercaban la ley. Lo que yo le decía, cercaban la ley porque para que para que la gente no pecara. Y aún, como vimos, lo vemos en Juan, que es lo que dicen esos masardotes, esta gente son pecadores, esta gente está maldita. A los mismos de ellos le está diciendo eso, porque no guardaban la ley, porque no la enseñaban, no la enseñaban. ¿Por qué es que el pueblo israelí fue desterrado? Porque no enseñaban la ley. ¿Por qué es que el pueblo israelí este gran problema en el segundo templo? Porque solo una élite sabía la ley. No todos sabían la ley. ¿Por qué todos siguen a Jesús? Bueno, no todos, sino que mucha parte del pueblo siguen a Jesús. Porque él enseñaba la ley y la enseñaba como uno que tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Entonces habían todas esas cositas, uno tiene que poner. Bueno, ¿y cómo es que enseñaban entonces los otros? Fulano tal dijo tal cosa, fulano tal dijo tal cosa. Pero Jesús decía, yo digo, yo digo, es diferente la forma de Jesús. Entonces ya no hay sacerdote, ya no hay templo, ya no hay templo, ya no hay sacerdote. Solo quedan los rabís y los rabís democratizan la religión judía. Ya no solamente en un lugar se tiene que adorar. Como lo que dijo Jesús, ahora se puede adorar en todo lugar, porque en todo lugar hay sinagogas. Hasta aquí en Wyndon veo, donde yo vivo, he visto gente con la yámaca o con la kippah. Y yo digo, y hombre, aquí no hay una sinagoga. ¿Y cómo le hacen para ir el sábado a la sinagoga? Porque el sábado uno no puede ir a... Yo manejo 40 minutos a veces para ir a la iglesia y no se puede hacer, no se puede hacer cómo se llama eso en el judaísmo. Yo no sé cómo le hace a esa gente. Bien interesante todo esto. Y aquí vamos a ver. ¿Y qué es lo que hicieron entonces? Pero esto de la mishná lo voy a decir después, porque es lo último que vamos a hacer. Ok, la oración. Una vez más, alguien puso que le gustó las cuatro cosas de la oración. Ahí el video que hice la semana pasada. La oración llegó a reemplazar, la oración llegó a reemplazar no solamente el sacrificio, no solamente llegó a repasar el sacrificio, sino que también ya se hizo la forma de comunicación con Dios. Imagínense, antes de esto, la única forma de comunicarse con Dios era a través del sacerdote. El sacerdote es el que decía, ya diste tu pecado, como lo que dice, va a pronunciar las palabras de Jehová, la palabra de Yahweh, sobre el sobre el cuando se está haciendo el sacrificio. Esa es la única comunicación que la gente tenía después de después de cómo se llama de esto que pasó de la destrucción del templo. Esto es lo que este es la oración. Se hace el vehículo para que el judío pudiera comunicarse con Dios. Ya no son por medio de los sacrificios. Y por eso es que vemos también, a una vez más, el Nuevo Testamento va adelantado de ese pensamiento. Ya va adelantado, hace énfasis en la oración. A una vez más, no todos los judíos oraban mañana, tarde y noche, como vemos con Daniel, o en la tarde, o mañana y tarde, como vemos también en el libro de los hechos. No todos hacían eso, porque esa gente pasaba trabajando. Esa gente no se tomaba el tiempo, los minutos de orar. Ellos, su comunicación con Dios eran las tres fiestas principales del año. Una que otra vez llevaba un sacrificio de acción de gracias. Eso era todo. Ahora la cosa se ahora la cosa se democratiza. Oye, Luis, o sea que por eso Jesús le dijo a ellos de que el sábado fue hecho por causa de ellos y no al revés. Sí, exacto. Porque en el sábado y eso de que era una que era una obra, que era un trabajo. Por eso le digo los que no, los que no vinieron a la porque yo estuve como 48 minutos hablando y no grabando, porque me puse a hablar acerca de las obras de la ley. Porque esto es esto, esto es como se llama obras de la ley. ¿Qué es la obra de la ley? ¿Qué es una obra de la ley? Porque para muchos, obra de la ley era que sanar, sanar a un enfermo el sábado. Porque dijo hay cinco días para trabajar. Si quieren que, 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 como se llama, quienes sanidad vengan uno de esos días. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? ¿Sanar es una obra de la ley? Y cuando se te cae un buey o como, como un buey dijo va, se te cae algo en un hoyo. No lo vas a salvar. Y eso no, y eso no es obra de la ley. No, pues estamos salvando algo. Eso, obras de la ley, es, es, es una discusión grande dentro del judaísmo del segundo templo. Y Jesús dice sanaron el famo, no es obra de la ley. Pero hay gente que aparentemente decía que sí era obra de la ley. Y obra de la ley, ¿qué quiere decir? Que estaba trabajando el sábado. Entonces, es, 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 es un, como se llama, había sido un, un, como, eh, una discusión siempre. Como cuál era el más, el más grande mandamiento también, ¿verdad? Otros rabíes están con Jesús con respecto a la Shema, es el más grande mandamiento. Otros también están, eh, y ahorita no me acuerdo cuáles son, porque son nombres bien raros, que no estoy acostumbrado a leerlos. Pero también hay otros que también decían que amar al prójimo es el segundo mandamiento. O sea, que Jesús está, por eso en el otro año cuando estudiamos, si se apunta, el judaísmo de Jesús, o Jesús en el judaísmo. Vamos a ver ahí, pues, por qué es que Jesús decía todas estas cosas. Pero aquí ya estamos, estamos hablando de ya después lo que ya había, lo que el judaísmo rabínico dijo. Bueno, ya no es sacrificio, oremos. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Ok, un sacrificio, alabanza también. Entonces, imagínense, los sacrificios ya vienen a ser otra cosa. Ya, ya el judaísmo ya sabía de que alabanza era un sacrificio, que oración era un sacrificio. Ya no necesitamos sacrificios de animales. Por eso vuelvo a repetir, cuando nosotros queremos evangelizar a los judíos, o esos judíos para Jesús y todo eso, y les queremos, como dicen en el Salvador, disculpen, zampar, les queremos meter esta forma de pensar de nosotros, que ustedes tienen que creer esto. ¿Qué? Nosotros no creemos tal cosa. Eso se fue en el año 110, 150 de nuestra era, la era después de Cristo. Ya los judíos no creen eso. Pero nosotros aún seguimos demandando que crean cosas que ellos ya no creen. Y dicho sea de paso, es igual como los creacionistas. Yo soy creacionista, pero yo no creo que, bueno, ciertas cosas del creacionismo norteamericano las creo. De que ustedes siguen a Darwin. Yo hablo con gente de la universidad cuando voy a... Digo, ya no siguen a Darwin. Darwin puso una base, pero ya la gente ya no sigue a Darwin. Y nosotros seguimos peleando con un argumento de hace dos siglos, prácticamente, que los científicos ya no siguen. Y aún nos preguntamos, ¿por qué los científicos no nos creen? Porque están hablando cosas de hace dos siglos. Y los científicos no nos creen. Gracias.